¡Cabecitos! ¡Necesito su ayuda! ¡Un Edelman me robó mi zanahoria! ¡Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla! ¡Sí! ¡Ay, ay, qué bonito día! ¡Ay, es un buen día para desayunar zanahorias! ¡Ah! 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 ¡No tengo zanahorias! ¡Se me han acabado! Voy a ver si bebé no tiene No, no tiene aquí A ver acá adentro ¡Ah! ¡Tapoco tiene! ¡Nadie tiene zanahoria! ¿Qué pasó? ¡Win! ¡Win! ¿Qué pasó, Elvis? ¡Hola! Hay unas personas que te están buscando ¿Quién? Unas personas que me encontré por ahí por mi casa, mira, ven A ver ¡Ay, no, no, no! ¡Es el Kogi Mogi! ¡No! ¡Pero, Wiggy! ¡No son malos! ¡No me han hecho nada! ¡Es el Kogi Mogi! ¡Es el Kogi Mogi! ¡Es el Kogi Mogi! ¡Esperame, cariño! ¡Esperame! Mira, viene con su esposa ¡Dónde estabas! ¡Ey, mira! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Esos son malos! ¡Y para ti, perrito! ¡Tenemos! ¡Eh! ¡Ey! ¡Dónde está para mí! ¡Huesitos! ¡Huesitos! ¡Quiero huesos! ¡Me gustan! ¡No, no, no! ¡Qué hacen zanahoria! ¡Se van a comer! ¡No, no, no! ¡Somos muy buenos! ¡Tranquilo! ¿Y a qué me buscan? ¿Qué se les ofrece? La verdad es que estamos buscando a quien adoptar en este mundo Hemos caído de esta tierra y estamos buscando a quien adoptar, cuidarlos y darles de comer ¡Queremos tener una familia! ¿Y ya no son malos? ¡No! ¿Están seguros? Solo somos malos cuando estamos en el juego de Poppy Playtime ¡Pero aquí somos más buenos que el pan! ¡Ah! ¡Seguros, seguritos! ¿Eh? ¡Sí, no! ¡Ya los hubiéramos agarrado! ¡Y queremos que sean nuestros hijos! ¡Hija! ¡Ven en el hueso que no son malos! ¡Siguen la zanahoria! ¿Quién es nuestro hijo? A ver, espéranos, Elvis, ven para acá ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Un segundo, por favor! ¡Oye! ¡Ey! ¡Como que son muy buenos, ¿no? ¡Ese Hugi-Bugi y esa mami! A lo mejor ya se hicieron buenos, se hartan De ser malos Y ya se convirtieron en buenos Y ahora quieren compensar toda su maldad Adoptando a dos hijos Como nosotros ¡Sí! ¡Quieren mascotas! A ver, ¿qué dices tú? ¿Las aceptamos? Yo digo que sí, debe de estar interesante A lo mejor y nos enseñan cómo asustar Y así podemos trolear a nuestros amigos ¡Ah! A ver, vamos a decirles que sí ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Estamos, estuvimos pensándolo ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué es esto? No sabe leer ¿No sabe leer? ¡No! No, a ver, léelo tú A ver Yo no sé leer ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! No, el otro tampoco sabe leer Es que sí lee, pero en perro A ver, léelo Somos buenos lo afirma esta carta Bueno, aceptamos ser sus hijos Entonces, aceptamos que nos adopten Agarren su huesito y su zanahoria A ver, me voy a llevar mi zanahoria A ver, me voy a llevar mi zanahoria Ahí está ¡Ay! Toma tu hueso, Elvis Pero, como acabamos de llegar a este mundo No tenemos casa Pero, les podemos hacer una casa de zanahoria Y una casa de hueso ¡Oh, a ver! Me parece muy bien Entonces, sí, yo quiero una casa Así, muy grande ¡Dónde tienen su casita! ¿Dónde la quieren? A ver ¿Las hacemos? No sé, tú sorpréndenos Sí Bueno, se la voy a hacer acá atrás Ok No, 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 querida Sí, 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 hijos Mientras su padre hace su... ¿Opa? Tenemos hambre ¿Qué te gusta de comer? Tengo mucha comida por aquí Allá, mira, allá hay una cocina Sí A ver, vénganse Vamos a cocinar, vénganse Ahí voy, ahí voy Ahí vamos Seguimos Un huevito con tocino Con dos... Uy, doble tocino Sería rico Aquí está la cocina Bien Listo A ver, les voy a cocinar A ver, ¿qué hay por aquí? Bien No juegues con la luz, es el Luis No juegues con la luz, por favor Hijos Es que pensé que estábamos de fiesta Ah, mira Un chupanchis Un chupanchis Un chupanchis Un chupanchis Un chupanchis Bien, bien, bien Uno, dos, un lado Dale, papá Prepara la comida Sí, ya tenemos hambre, papá Voy, voy, voy Hijos Ya voy ¿Me pueden esperar un momentito? Sí Miren, por lo mientras Les hice esto A ver si les gusta A ver Aquí Aquí Mira, ya quité los Quité los cuchillos No voy a hacer que Que sí salga malo Winky Ah, gracias Sí Los guardamos Miren, les hice esto Heladitos Tenemos Un pollito Ah, nos hizo mucha comida Mira, Elvis Mira, Elvis Comparte, aquí estoy Ay, acá estás Mira Miren Nos hizo todo esto Miren, vengan A ver Miren, vengan Les voy a poner ¿Les gustan los parques? Sí No me gustan Son divertidos Les voy a poner un parque Miren, miren Ay, no me puedo subir No me puedo subir Están muy grandotes No me puedo subir No se pueden subir No Ni en la desvaladilla Sí, mira A ver, aquí No puedo Ahí está Y se puede También traje juguete Sí Sí Es el mejor papá del mundo Sí, y ahora queremos Una contola Esto es para ti, Elvis Tú que eres así, mujer Esto es para ti Y esto es para ti ¿Cómo? Ah, gracias No se ve que eres mujer, Elvis No soy mujer Sí Están volteados mis ojos Pero no Sí se parece O sea, yo soy un niño Soy un niño No, no, no Yo digo que eres mujer Es más Eh, Winky parece más niña Sí, parece más niña Me quedo con esto Oye, papá Oye, papá Tengo una pregunta para ti Dime ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es la comida favorita del Huggie Boy? Mi comida favorita Muy bien dicho Muy bien preguntado La verdad a mí me gusta mucho La miel Pero nadie lo sabe ¿Miel? La miel Es una abeja O es un oso Miren, miren Tengo mucha miel por aquí Ah, eres como Winnie Pooh No, no Soy más Más feliz ¿De Winnie Pooh? Ah Soy súper mejor Más mejor que Winnie Pooh Eh, papá ¿Nos puedes dar un consejo Para poder Asustar a nuestros amigos? Ya ves que tú eres malo En tu juego Sí, sí, sí No Mejor les doy consejos Para conseguir amigos Miren Pueden invitar a sus amiguitos Aquí a jugar con sus juguetitos Miren, miren cuántos juguetitos ¡Está en el caballito! ¡Está en el caballito! Una de esas Para Elvis Ay, mira a mí Que me da ¿Cómo? Sí, ahí puedes sacar a tus bebecitos a pasear No, pero yo no juego con muñecas Yo juego con huesos A mí trae carnazas, huesos Mira Te enseño un truco, papá Te enseño un truco Si avientas un palo Elvis va por él Un palo ¿Qué? Palo, palo Me gusta eso, eh Hay un coche en los palos ¿Dónde están los palos? ¡Listo! ¡He acabado su casita! ¡Ah, ya viene mamá! ¡Venga, no sabes sus casas! ¡Víganse! ¡En la velan! Primero tenemos Al de la niña Como me gustan más los niños Aquí está su casita El perrita ¡Eh, eh, eh! ¡Que no soy una perrita! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está la casa del niño! ¡Ah, esta es mi casa! ¡Ah, es una zanahoria! ¡Esta me recuerda a mi antigua casa! ¿Te gusta? Es mi casa Casa de Elvis Acámbienle aquí Casa de Winky, niño ¡Ah, la quiche de mi casa! ¡Ah, me gustó mucho la casa, mamá! ¡Ay, perdón! ¡Ahí está! ¿Listo, te gustó? Sí ¿Y aquí es para qué? ¿Para que tome agua? Para que tus zanahorias Crescan jugosas y deliciosas ¡Ah, gracias! Le quedó un poquito grande A esta Elvis ¡Chico, que no soy chica! Pues ellos dicen que eres chica Y ahora Van a estar acá adentro Ustedes Entren Y vamos a tener que cambiar la puerta Así ¿Por qué? ¡Ay! ¡Esta no se puede! ¡Ahí! ¡Eso, eso, cariño! ¡Te falta una palanca! Nosotros queremos experimentar con nuestros hijos ¿Qué? Sí Vamos a experimentar con ustedes Yo soy... No, yo soy niña Yo no soy hijo Soy hija ¡Sáquenme de aquí! Nos volveremos juguetes Unos juguetes De Poppy Playtime Nuevos Necesitamos un conejo Para el nuevo personaje de Poppy Y un perro Para el nuevo personaje de Poppy también ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, no, Elvis! ¡Nos van a querer convertir! ¡Ya sabía que eran malos! ¡Ya debí de haber confiado en ti! No, pero ellos eran buenos ¡No! Ya sé, Elvis Tengo una idea Para que podamos escapar de aquí Mira ¿Cuál, cuál? En el suelo Y es tierra Y tú ¡Es verdad! ¡Puedes ser tu padriguera! ¡Padriguera, padriguera! ¡Esto es lo que no se den cuenta! ¡Puedo ir trayendo la... La... La lavita para estar desechando Y así se conviertan En... Nuevos personajes Voy por ella No me... No me tardo, cariño Yo mientras los voy a... A ahogar A ver Agüita por aquí Agüita por allá Elvis, pero espérate Elvis, Elvis ¿Qué? ¿Con qué? Necesitamos armas Para poder derrotarlos No podemos dejarlos salir ¿Para qué tal Si convierten a los demás En... 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 En personajes de Poppy Playtime Tengo, tengo Para defenderme Toma, toma Mira ¡Ay! Me taparon Ahí está ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué apuera! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Vamos, vamos! ¡La tuya te la di! ¡No, me tiraron! ¡No, me tiraron! ¡Ah, tengo una pistola! ¡Ay! ¡Apujerita! 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 ¡Se me escapan! ¡Se me escapan! A ver ¡Te descargan! Tenemos que salir de aquí Elvis ¡Se me ayudaron un conejo! ¡Traigo las pociones! ¿Dónde están? ¡Por acá! ¡Por acá Elvis! ¡Con una poción se lo advertirán! ¡Es personajes de Poppy Playtime! Ok, ok ¡Por acá Elvis! ¡Vete a ver! ¡Vete a ver! ¡Vete a ver! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Córrele, corre! ¡Córrele, corre! ¡Apujerita! 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 ¡Los vencimos Elvis! ¡Los vencimos! ¡Apujerita! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Casi nos creemos su engaño! ¿Eh? Sí, yo casi digo nombre Casi me la creo que soy niña Pero no No soy yo ¡Y moraleja amigos! Nunca confíen En exes Creepypastas Y gente malosa Porque nunca Nunca serán buenos ¡Sí! ¡Exacto! ¡Muy bien dicho Wiki! ¿Y ahora qué hacemos? Pues vámonos a dormir Ya me cansé de tonta Corredera Yo también ¿Me das un ladito en tu casa? Sí, te presto mi casa Vente Y no olvides dejar su like Suscribirse Y parar el canal de mis amigos Nos vamos a dormir amigos ¡Adiós! ¡Adiós! Buenas noches Elvis Buenas noches Wiki Apaga la luz ¡Adiós!